Si un día quise cantar, era por verte feliz Por querer imaginar, que esta canción la escribí Solo por verte soñar, solo por verte reír Una canción especial, y que se parezca a ti Déjame darte calor, déjame amarte, te quiero amar En un sistema solar, donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor, pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor, también me han hecho sufrir No diga que es igual, es diferente Mira al otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hizo un puente Tú para ti Para ti, oh para ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!